Buenas tardes, estamos en el auditorio de la Universidad Europea de Madrid en el que se hablará del libro de Luis Basat, La Creatividad. Luis Basat Cohen, uno de los hombres más influyentes de la publicidad, nos ofreció su punto de vista sobre qué es la creatividad y nos mostró cómo llegó a ser uno de los grandes publicistas que hay. Así que sin más preámbulos, termino el pequeño rodeo y le doy la palabra a Luis Basat agradeciéndole que haya elegido la Universidad Europea para presentar su libro. En la conferencia que se realizó en la Universidad Europea de Madrid presentó ejemplos sobre cómo superar sus retos. Se basó en el deportista Dick Fosbury como apoyo. En 1975 fundó la agencia de publicidad Basat y Asociados en Barcelona, la cual más tarde se renombró como Basat Ogilvy. Me interesa que gane esta película. Mi idea, aquello que yo cuando lo vea digo, astras, pues sí, señor. Este artista ha tenido una idea que la ha plasmado en este cuadro. Pregunto en el mes de junio, ¿qué tal, Kike, cómo va todo? ¿Cómo vas de lectura? Fatal, fatal, este año fatal. Solo llevo leídos 40 libros. Basat nos enseñó que la creatividad no tiene una definición exacta, sino que la creatividad tiene que salir de uno mismo, lo cual hizo que su libro fuera un gran éxito.